¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los principios y demás disposiciones que rigen la conformación de este Consejo y trabajar con entusiasmo en la consecución de los objetivos propuestos? Hoy inicia algo tan esperado. Hoy inicia y se da la culminación de la primera parte, precisamente de generar un padrón, un padrón confiable, un padrón a como la gobernadora lo pidió. Decirles que cuentan conmigo, que cuentan con su gobernadora, que cuentan con alguien que creen ustedes, que está con ustedes y que sé que nos necesita. Pero sobre todo también en estas casas de día que ya vamos a tener en Sonora, donde ustedes puedan pasar tiempo. Ese fue uno de mis compromisos de campaña y estoy a punto de cumplirlo en los próximos meses. Yo soy una mujer de palabra y con lo que comprometo, lo cumplo.